Esta semana inició el juicio por el femicidio de Micaela Ortega, una adolescente de 12 años que fue asesinada en abril del año pasado en Bahía Blanca. Jonathan Lugna, de 28 años, está acusado de haber engañado a la menor a través de la red social Facebook para luego encontrarse con ella y matarla. Hernán Navarro, de la ONG Grooming Argentina, se refirió al tema y aseguró que el grooming es una problemática invisibilizada en nuestro país. Indicó que 7 de cada 10 argentinos desconoce el grooming. Es una problemática que llama la atención por las pocas denuncias que existen en el país. ¿Pero qué es el grooming? Es una forma de acoso en el que una persona adulta se contacta con un menor a través de internet y mediante la manipulación o el engaño lo lleva a terrenos sexuales, como hablar de sexo, compartir fotos íntimas, pedir grabaciones a través de la cámara web o concretar un encuentro físico. ¿Cómo se genera? Se distinguen dos formas en las que un adulto se acerca al menor y obtiene el material deseado. Cuando no existe relación previa, en esta fase, el agresor consigue por las fuerzas fotos, videos o información del menor que utiliza para extorsionar al menor o para humillarlo. Cuando busca generar un vínculo de confianza con el menor, el adulto se hace pasar por un menor de la misma edad que la víctima y utiliza esa estrategia para conseguir información o fotografías que utilizará para chantajearlo más adelante. ¿Cómo podemos evitar que los chicos sean víctimas de grooming? En primer lugar, ubicar la computadora en un espacio común. Evitar ubicarla en el dormitorio del niño, así podremos revisar qué hacen mientras la utilizan. Instalar un buen antivirus para evitar que otras personas tengan acceso a claves y datos del menor. Evitar la instalación de cámaras web con la que los niños puedan enviar imágenes a desconocidos. Educación. Explicarles a nuestros hijos e hijas cuáles son los peligros de la red y las medidas de protección básicas para evitar cada uno de ellos. Conocer a sus amigos. Es importante que conozcamos quiénes son sus contactos. Revisar con ellos su agenda de contactos en el chat, en la mensajería instantánea y en las redes sociales. Proteger los datos. Explicar a los niños que no deben rellenar formularios en los que den datos personales suyos, de amigos o conocidos de su familia. Siempre deberían contar con la presencia de los padres para completar y enviar este tipo de cosas. A la hora de ir a la cama es conveniente evitar que chateen a partir de cierta hora, como las 10 de la noche. Establecer un horario y asegurarse de que lo cumplan. El grooming es una actividad penada por el Estado argentino a través de la Ley 26.904 e incluido en el Código Penal. No dudes en denunciar cualquier caso de esta índole que puede, a su vez, salvar más de una vida. Conservar todo tipo de material que pueda ser utilizado como evidencia y asesorarse con una persona de confianza para llevar a cabo este proceso.